No me gusta hacer discurso demagógico, o por lo menos discurso que me siento. Yo sigo sintiendo, lo digo con profundo respeto de todos, que nosotros no tenemos la velocidad, ni le damos la velocidad a lo que debemos hacer con respecto a lo que la velocidad está cambiando el mundo, cambiando todo lo que se llama globalización, cambiando todo lo que se llama comercio, todo lo que se llama interrelación, todo lo que se llama comunicación, todo lo que se llama logística. Nosotros, particularmente estoy hablando de una provincia que tiene una historia realmente extraordinaria y heroica dentro de la perspectiva de lo que fue la construcción de la Nación argentina, junto con la Rioja por supuesto, junto con Codo, junto con Santiago del Cero, junto con Comán y también con Santa Fe. Sin embargo, estas provincias sufrieron la lejanía del puerto. El puerto fue el origen de toda la guerra civil que tuvimos en Argentina y la lejanía de esta provincia casi la condenó a un lejano destino y casi, no diría un olvido, pero una cosa que le dificultó muchísimo. Esto se intentó reparar, hicimos que la corrupción histórica en el gobierno del 73, se hicieron muchas cosas tratando de cambiar esta historia. Pero la verdad, que yo lo digo con toda necesidad, creo que lo que cambia la historia es que sin perjuicio de haber tratado siempre estar más cerca del puerto y del gran mar del siglo XX, o del siglo XIX y del siglo XX, que fue el Atlántico, hoy es la obra del gran mar del siglo XXI, que es el Pacífico. Y esta vez, las provincias mencionadas, particularmente Tucumán, Santiago Lesteo, Córdoba, la río Fe y Catamarca, tienen la enorme chance de tener el Pacífico muchísimo más. Curiosamente, no es ese el principal, en mi cuenta, porque la cordillera, hoy tenemos dos pasos magníficos que permiten hoy un tránsito fluido, lo que nos falta, son cuestiones que a veces parecen más simple, que es terminar con los caminos, mejorar notablemente, esto que yo digo, la logística, los trámites y las cosas que hacen realmente, que casi a veces sea una aventura salir por el Pacífico, aún como turista, y eso no también. Dos países que tienen una definición política tan brutal como la que tienen los gobiernos de Argentina y de Chile, en su nivel máximo, o sea, sus presidentas, además, dicho, no sólo en los discursos, dicho en Tratados Internacionales de Modelo, que se trata de un tratado de carreteros que se llama de integración y cooperación, que tiene como meta, además de una integración absoluta, llegar a la libre circulación de las personas. Pero, sin embargo, no tiene la velocidad, la concreción de estos hechos que todos nos decondicionan. En esto no quiero echar la culpa a nadie, simplemente quiero decir que, además de todo lo que hacemos, creo que tenemos que concentrar mucha energía en romper a veces, no las grandes cosas, porque las grandes cosas están decididas, la política, la decisión, el Tratado Internacional, el sustento jurídico, la voluntad no sólo del Gobierno Nacional, sino de los gobiernos regionales en el caso de Chile y los gobiernos provinciales en el caso de nuestro país, que es un gobierno, es distinta organización política, ustedes saben. Entonces, está la pregunta, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Por qué no podemos ir tan más ligeros? Bueno, yo creo que nos falta romper a veces las teladañas de los niveles intermedios, que, como todos sabemos, muchas veces son teladañas que atracan. Y que realmente tenemos que cambiar de eso, porque si no, me parece que estamos perdiendo una persona en esto. El mundo va más rápido de lo que nosotros hemos decidido, pero no hemos completado.